Por primera vez en Estados Unidos a un preso se le aplicará que este jueves gas nitrógeno en su sentencia de muerte. Texas continúa levantando barreras en la frontera con México a pesar del fallo de la Corte Suprema. Varios republicanos apoyan la decisión del gobernador tejano. Emergencia en Colombia. Su presidente declara desastre natural y clama por la ayuda internacional para sofocar decenas de incendios. Un niño por primera vez escucha los sonidos del mundo en Estados Unidos gracias a un innovador tratamiento de terapia genética. Hola, hola, bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Le saluda Wendy Castillo. Yo soy Alexandra Estergios, como siempre es un gusto que estén con nosotros. Buenos días, Wendy. Iniciamos en Texas. El gobernador del estado, Greg Abbott, emitió un comunicado donde justificaba sus acciones en contra del mandato de la Corte Suprema y del rol del gobierno federal sobre el manejo y protección en la frontera. En el comunicado publicado este miércoles, Abbott alegó que su autoridad para combatir una invasión del estado reemplaza incluso a la ley federal. El martes, la Guardia Nacional de Texas ignoró la decisión de la Corte Suprema y continuó construyendo barreras de alambre de púas entre Estados Unidos y México. Sin embargo, está recibiendo la aprobación de muchos políticos. Varios gobernadores republicanos, incluso el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, está respaldando este enfrentamiento de Texas con el gobierno federal, quien ha afirmado judicialmente cómo la Guardia Nacional del estado texano ha impedido a la patrulla fronteriza desbloquear las partes de la frontera que ilegalmente han sido alambradas. Y seguimos en el estado de Texas porque se registraron más de 26 mil embarazos relacionados con violaciones 16 meses después de la prohibición del aborto. Mira, Alexa, esto mientras la tasa de fertilidad de las adolescentes aumentó por primera vez en 15 años y la mayoría son latinas. David Medina nos tiene el reporte. Adelante, David. Así es, y un nuevo estudio publicado por Gemma Internal Medicine indica que solo en el estado de Texas más de 26 mil mujeres han salido embarazadas a causa de una violación sexual. En este estado que está totalmente prohibido el aborto. Según el estudio, estas cifras ayudan a poner en perspectiva la magnitud de las leyes estatales, especialmente para las mujeres que no pueden acceder a las píldoras abortivas o viajar fuera del estado para recibir atención para realizarse un aborto. Y recalcar que un estudio como cualquier otro está examinando a un porcentaje de la población, ¿no? Es un esquema que nos da un vistazo a lo que podría estar pasando en todo el país. Entonces, esas 26 mil personas posiblemente representen a un número aún más grande. Texas encabeza la lista con el 45% de los embarazos en el estado relacionados con violaciones, reveló el estudio. La investigación indica que las mujeres latinas también en Texas tuvieron más embarazos adolescentes tras la prohibición del aborto en general. Según la investigación publicada por Gemma Internal Medicine, indica que las cifras son realmente alarmantes con la cantidad de embarazos registrados por violaciones sexuales en 14 de los estados que tienen prohibido el aborto. Tras la anulación de Roll vs. Way, en Texas para Estrella News, David Medina. Gracias, David. Interesante conocer todos esos datos. Efectivamente. Y disminuye la tasa de homicidios en 22 de las 32 ciudades más grandes del país en 2023, representando un 10% menos de homicidios en comparación con 2022. Sin embargo, seis ciudades experimentaron aumentos, incluyendo Nueva York, Washington, D.C. y Tennessee, mientras que Texas tuvo la mayor caída. Las tasas aún son más altas que antes de la pandemia. Fíjense que comenzaron las declaraciones de apertura para el juicio de Jennifer Cromley, la madre de Ethan Cromley, el tirador de la escuela secundaria Oxford High School en Michigan. El fiscal adjunto del condado de Oakland durante la audiencia dijo que las cuatro víctimas no murieron por accidente o enfermedad y responsabilizó a la madre de Ethan por esas muertes. Jennifer y James Cromley están acusados de cuatro cargos de homicidio involuntario después que su hijo matara a cuatro estudiantes e hiriera a varias personas en el tiroteo de noviembre de 2021. Los fiscales acusan a los padres de comprar el arma para su hijo que usó el día del tiroteo y de no estar al tanto de la salud mental de su adolescente. Ante estos cargos, la defensa dijo. Pero los fiscales buscan responsabilizar a la madre de Ethan de una tragedia que pudo haberse evitado. Los fiscales dicen que los Cromley fueron gravemente negligentes y que las acciones de su hijo eran previsibles. Ethan fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en diciembre de 2023. Y cambiando los temas en el juicio por difamación contra el expresidente Donald Trump en un tribunal de Nueva York, reanudado este día después de una pausa por el COVID-19, Trump testificó durante al menos cinco minutos y calificó la acusación de Carroll como falsa, una afirmación que se había ordenado que se eliminara del registro. Esto la noche antes del juicio, Trump desde su red social Truth Social hizo varias publicaciones diciendo que nunca había oído hablar de Carroll ni la había tocado y que ese caso era un engaño. Los abogados de Carroll han advertido que Trump podría caer y crear un caos en la sala para ayudar políticamente. Sentencian a prisión a Peter Navarro, exfuncionario de la Casa Blanca durante la administración del expresidente Donald Trump. Navarro deberá cumplir una pena de cuatro meses de prisión por desacato al Congreso al negarse a colaborar con la investigación del 6 de enero por los ataques al Capitolio. Navarro se desempeñó como asesor comercial en la era Trump y lo acusan de promover afirmaciones sin fundamentos de fraude electoral en las elecciones del 2020. Según una encuesta nacional realizada por Reuters, a unas 1.250 personas adultas sobre las elecciones del 2024, Donald Trump aventajaba a Biden entre un 40 a 34 por ciento de aceptación entre los encuestados, pero el resto no estaba seguro o planeaba votar por otra persona o por nadie y en varios casos deseaban nuevas propuestas. I think that since there's like an age limit to be president, there should also be a cap, you know, because both of these presidents were alive during segregation and like I want a fresh president, fresh blood. I would absolutely vote for a third party or an alternative party, someone who isn't a Republican or a Democrat, Muchos de los votantes encuestados expresaron su frustración con respecto a los principales candidatos, citando la edad de los dos como un factor determinante y el excesivo partidismo. Por otro lado, el presidente Joe Biden, durante su visita a Superior en Wisconsin, este jueves anunciará una inversión de casi 5 mil millones de dólares para docenas de proyectos de infraestructura en todo el país. Se espera que la inversión se destine a 37 grandes proyectos de infraestructura en al menos 12 estados y gran parte de los fondos serán para reparar y construir nuevos puentes. El anuncio se produce después de aprobar leyes destacadas como la de la infraestructura bipartidista y la ley de reducción de la inflación. Alaska Airlines y United Airlines han confirmado que volverán a poner en servicio su flota de aviones Boeing Max 9 luego del incidente en el que el panel de la puerta de un avión de Alaska que transportaba a 177 personas explotó en el aire. Alaska podría reanudar sus vuelos el viernes, mientras que United dijo que la próxima semana la Administración Federal de Aviación dejó en tierra todos los Max 9 después del incidente de Alaska Airlines el pasado 5 de enero. Este jueves en la noche en Alabama se llevará a cabo la primera ejecución de un preso con gas nitrógeno en la historia de los Estados Unidos. Kenneth Eugene Smith está programado para ser ejecutado mediante hipoxia de nitrógeno, un método polémico que aún no se ha probado en la historia del país. Smith fue condenado a pena de muerte por su participación en el asesinato por encargo de Elizabeth Zened en 1988. La ejecución podría allanar el camino para impugnaciones legales. Cambiando los temas, la policía de Miami está en busca del sospechoso o sospechosos de asesinar a tiros a un hombre hispano. Y en Florida, nuestro compañero Ronald Hacha está en el lugar de la escena del crimen y nos tiene más detalles. Adelante. Siendo las 6 y 23 de la mañana, se escucharon varios disparos en este edificio. Un hombre hispano fue asesinado a tiros en la parte trasera del lugar. Los vecinos están muy preocupados con lo sucedido. Sí se huyeron varios, ta, 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 y como sonidos cualquiera, ¿me entiendes? Pero sí me pasó por la mente, parecen balazos. Yo escuché como 7 disparos, 6 o 7 disparos. Dice la señora de arriba que yo oí gritos, pero yo no oí gritos. Yo lo que oí fueron los disparos nada más. Y me levanté y después vi la policía y el rey que estuvo y se fue otra vez. La policía encontró al hombre tirado en el estacionamiento trasero, donde fue declarado muerto por los bomberos. Personas que se hospedan en ese edificio, que sería un Airbnb, indicaron que no llegaron a ver al sospechoso sospechosos de cometer este homicidio. La policía de Miami respondió a un tiroteo en ese edificio y encontró a un hombre, adulto hispano, con heridas de bala, el cual fue pronunciado muerto. Los detectives están interrogando a los residentes y personas si pudieron ver algo. La investigación preliminar indica que aparentemente el crimen se cometió en el estacionamiento de atrás del lugar. Por su parte, los detectivos de homicidio estuvieron buscando video de vigilancia para tener alguna imagen del sospechoso o sospechosos de este asesinato. De otro lado, no se ha confirmado si el fallecido estaba visitando o estaba hospedado en el lugar. Para Estrella News, soy Ronald Hachado y paso con ustedes a los estudios. Gracias, Ronald. Así nos vamos a una pausa, pero al regresar declaran emergencia en el estado de Texas tras inundaciones masivas. Además, Colombia pide ayuda internacional por devastadores incendios forestales. Eso y más al volver. En Nueva York, un refugio para migrantes colapsa debido a la creciente afluencia de inmigrantes en medio de las temperaturas congelantes que afectan la ciudad. Exactamente, porque estas condiciones dentro del refugio son difíciles y se han registrado incidentes de violencia. La falta de seguridad y las limitaciones en los servicios contribuyen a la tensión. La situación destaca los desafíos que enfrentan los inmigrantes en busca de refugio en la ciudad. En Texas, las fuertes lluvias que cayeron el miércoles obligaron a cerrar escuelas y elevaron el riesgo de inundaciones alrededor de Houston y otros condados. Las tormentas provocaron una semana muy peligrosa en gran parte de los Estados Unidos. Laura Ortega tiene detalles. Fuertes inundaciones, rescates y hasta una declaración de emergencia fueron las consecuencias de las pasadas lluvias en diferentes partes de Texas. En el área de Houston, algunos de los distritos escolares han cerrado sus escuelas o han retrasado sus clases el día de hoy debido a las inundaciones por las fuertes lluvias. La área de Houston entero cogió entre como cuatro pulgadas y seis pulgadas de lluvia durante los últimos tres días. Algunas partes al norte, el condado de Montgomery y el área de Huntsville, cogieron hasta ocho a doce pulgadas. El sureste de la región también enfrenta inundaciones y se han emitido declaraciones de desastre en varios condados. En Montgomery, por ejemplo, casi 30 personas tuvieron que ser rescatadas por el agua que invadió sus hogares y varios vehículos fueron arrastrados por corrientes de agua. Y en San Jacinto, también han experimentado cierres y retrasos debido a las condiciones climáticas. El condado Harris fue uno de los más afectados y aunque las fuertes tormentas se han disipado en la zona, algunas carreteras siguen inundadas. De acuerdo a las autoridades, las lluvias continuarán al final de esta semana, así que se deben mantener todas las precauciones. El viernes, bueno, por la noche, el viernes va a pasar otro referente frío y tenemos la posibilidad de coger como un cuarto pulgada de lluvia. Nada serio, nada malo. Va a entrar y salir rapidito. El inclemente clima no solo está afectando a nuestro estado. Más de la mitad del país está bajo alerta climática, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir una serie de avisos, ya que 100 millones de personas se vieron afectadas en 28 estados y también en Canadá. Para Estrella News Texas, Laura Ortega. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declara desastre natural y calamidad pública por incendios forestales y pide ayuda internacional. Al menos 31 incendios forestales están afectando a nueve departamentos, incluida la capital Bogotá, afectando la calidad del aire y las operaciones aéreas. Petro busca liberar fondos para combatir los fuegos en medio de las altas temperaturas y el fenómeno climático del niño, lo que han contribuido a la propagación de los incendios en el norte y el centro del país. También ha habido denuncias de incendios provocados intencionalmente y se han registrado detenciones en ese sentido. Y es momento de ir a una pausa. No se despegue. Al regresar, un innovador tratamiento de terapia génica devuelve la audición a un menor. Les contamos en minutos. Y en los deportes nos vamos a España, donde un juez propone juzgar al expresidente de la Real Federación Española del Fútbol, Luis Rubiales. Así es, Wendy. Y esto por considerar que el beso que propinó a la futbolista Jennifer Hermoso no fue consentido. Vamos con el reporte completo. En la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge ha propuesto juzgar al expresidente de la Real Federación Española del Fútbol, Luis Rubiales, al considerar que el beso que propinó a la futbolista Jennifer Hermoso no fue consentido y que el exdirigente actuó de forma unilateral y sorpresiva. En un auto, el titular del juzgado central de instrucción número uno asegura que las presiones a las que se sometió a la jugadora crearon en la futbolista de la selección femenina una situación de ansiedad e intenso estrés. Además de a Rubiales, el magistrado también propone enviar al banquillo al director deportivo de la selección masculina, Albert Luque, al exentrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, y al exresponsable de marketing de la federación, Rubén Rivera, por las presiones posteriores a las que se sometió a la jugadora para que accediese a realizar una manifestación pública afirmando que el beso había sido consentido. El instructor investigaba a Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones y al resto, además, imputaba los delitos de coacciones. Mira, Aleka, esta es una situación lamentable porque el beso no fue consentido. Además, todas las repercusiones que le ha traído a ella, porque incluso en redes sociales muchas personas la estaban criticando porque decían ¿cómo es posible que él se haya atrevido a hacer algo de esta manera si es que no hubo algo previo? Entonces, todo eso también le impacta emocionalmente a esta persona. Totalmente, y vamos a esperar la fecha del juicio porque también hay que recordar que en la nueva reforma del Código Penal español, pues un beso no consentido sería tomado en cuenta como agresión sexual. Vamos a estar pendientes del caso. Yo pienso que no solamente en España, eso debería ser en todas partes del mundo. Si no hay consentimiento, debe ser penado. Que se respete, eso es lo más importante. Y vamos a cambiar de información porque legisladores en Florida están proponiendo un polémico proyecto de ley. Este propone multas para las personas que se quejen de libros polémicos en las escuelas. María Teresa Sarabia nos explica los detalles. Florida podría aprobar una ley que impondría multas a quienes se quejen de los libros en las bibliotecas públicas. Lo que se quiere evitar es que haya una luz de solicitudes para retirar material después de que el gobernador republicano Ron DeSantis prohibiera decenas de ejemplares que hablan de racismo, de historia o de sexualidad. Los maestros nunca le han enseñado a ningún niño a ser gay. Eso no es algo que uno puede enseñar. La propuesta aplicaría únicamente a las personas que no tengan hijos inscritos en las escuelas donde están los materiales supuestamente controversiales y hagan más de cinco solicitudes en un año. Pagarían 100 dólares. Denuncian que muchos, como el propio DeSantis, están usando la educación para dividir. Sabemos que estos temas divisivos que son para la base de él, una base maga extremista, no son para el bienestar de la gente, del pueblo. Y vemos que él está utilizando esto para dividir a las familias. Finalmente, si la queja prospera y se retire el libro, el distrito escolar deberá devolver los 100 dólares. El curso pasado se presentaron 1,218 quejas y solo se terminó retirando 386 libros. Que en este punto en nuestra historia del Estados Unidos que estén en veda ciertos libros que los prohíban, es una cosa que yo no pensé nunca que íbamos a ver. Libros de reconocidos autores hispanos como Isabel Allende o Gabriel García Márquez ya se han prohibido en la Florida. Pero tenemos un derecho a decir, queremos estos libros que sí se lean en las escuelas. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Gracias por ese reporte. Y mientras tanto, un niño de 11 años puede oír por primera vez en su vida gracias a un innovador tratamiento de terapia génica para ayudar a restaurar su audición. Isandam, que vive en España, viajó a Estados Unidos en septiembre para someterse a este tratamiento experimental que le cambió la vida. Después de casi cuatro meses, la audición de Isandam ha mejorado hasta el punto de que solo tiene una pérdida auditiva leve a moderada. Isandam es la primera persona en recibir esta terapia en Estados Unidos, algo que es muy increíble y que trae mucha esperanza. Por supuesto, vamos a ver cómo se desarrolla este caso. Y en otra información, los ciudadanos en Costa Rica podrán elegir el orden de sus apellidos para identificarse. Poner el de su madre primero en lugar del de paterno, si ustedes gustan. Con esto nos despedimos. Somos Wendy Castilla y Alexandra Extergios. Los esperamos en una nueva edición. Chao, chao.